Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien, ¿y tú? Gusto de verte otra vez. No, no te tienes que poner el cinturón de seguridad porque estamos aquí en una prueba de manejo, pero en realidad en este momento vamos a aprovechar que estamos aquí en esta estación, en la presentación de la Honda Richline 2017 y acá tienen realmente todas las opciones que esta camioneta puede ofrecer porque es mucho más que una pick-up, ¿no? Sí, muchísimo más que una pick-up. La estamos trayendo otra vez aquí al mercado, aquí quien pueden ver este modelo es el Elite. No, este es el Black Edition, bueno Elite Black Edition que es el top, top, top of the line, ¿no? Sí, viene con todo. Aquí pueden ver el diseño, es todo negro, completamente negro por dentro y por fuera pero tiene un tocado que le da un acento muy bonito de rojo en los asientos y en el volante, un toque muy bonito. También cuando está apagado en la noche se encienden unas luces que dan un ambiente diferente. Ya, y cualquiera que nos esté viendo puede decir, eso no es una pick-up porque en realidad es un auto lujoso. Esta cabina, como decía, todo está, asientos de piel, estos detalles, la costura, obviamente tecnología, un sistema de audio impresionante también. Espacio ahí para tres, cuatro personas un poquito apretadas si quieren. Bueno, en realidad legalmente para tres, porque tiene tres cinturones. Y luego cuando vamos a la parte exterior, esta Richland como la generación anterior, ¿no? Que fue de 2005 o 2006 al 2015. Catorce. Catorce. Sí. Que pararon la producción porque Honda la quiso hacer completamente nueva, ¿no? Sí, lo que hicieron esta vez es, por enfrente hicieron un diseño muy aerodinámico que la hacen ver muy bonita enfrente, pero atrás, diferente a la Richland anterior, la hicieron más tradicional. O sea, la pickup atrás se ve más tradicional como una camioneta, como las demás. Que eso en esa generación anterior a alguna gente no le gustaba mucho, ¿no? Porque decía, bueno, esto es que una camioneta, una pick-up, una SUV convertida. Esto cuando yo a uno lo ve desde la parte lateral, sobre todo, esta definitivamente es una pick-up truck. Sí, una pick-up truck también viene en unibody, entonces está toda conectada, pero le da un diseño muy tradicional. Ya, y el sistema unibody, que es exactamente eso, un solo cuerpo, una estructura única, completa, ayuda mucho a que el manejo, la experiencia de manejo sea, otra vez, vamos a la otra parte, como un vehículo completamente regular. Sí, o sea, cuando vas manejando y vas dando vueltas, o sea, si estás cargando algo, no sientes ese estilo de los dos que se están separando y luego juntando. La cama de carga y la cabina en otras camionetas que son body and frame, que se llama, o sea, un cuerpo montado sobre una estructura y ahí entonces la rigidez no es tanta como un cuerpo completo. Sí, entonces esto es lo que sientes mucho cuando vas manejando, no parece que vas en una camioneta, se siente muy, muy a gusto, muy comfortable, todo lo que se siente es muy, muy avanzada. Sí, como un vehículo normal y ahora la gran ventaja, que esto en realidad es como lo mejor de dos mundos, se puede decir, porque está bien, manejamos, digamos, de lunes a viernes, manejamos a la oficina, al trabajo, a la escuela con los niños, lo que sea, y el fin de semana una cantidad de cosas que puedes hacer, porque ese bed, el espacio de carga de esta Bridgestine, es impresionante, no solo por el tamaño, la superficie casi completamente plana, no tiene mucha utilidad. Sí, la puedes cargar muchísimo, puede traer hasta 1,500, poquito más de 1,500 de libras para que puedes cargar útiles, puede jalar muchísimo, como hasta 5,000 libras también. Sí, ayer hicimos la prueba con un bote enorme también de Honda, por supuesto. Sí, porque ofrecemos también. Sí, y tiene una de las cosas que estaba en la original y que a la gente le encanta, que es el trunk, el maletero oculto, eso es algo increíble. Sí, es algo que nomás ofrecemos, en esta caminata no lo encuentras en otra, es una cajuela que se esconde para abajo, entonces puedes ahí meter cosas que no quieras que se te mojen, que se te ensucien. Y seguras, porque lo puedes cerrar. Sí, cerrar, y luego la cajuela también se abre, que es algo diferente a otras. El portón de la cama, ya. Sí, se abre así para atrás o para abajo como es tradicional, tienes las dos opciones. Que eso es muy útil porque, por ejemplo, si uno está montando una carga que es pisada o un objeto, digamos, un cómodo moderno, la abres hacia un lado y estás directamente al espacio de la carga. Así que no tienes ese problema. Y lo que esta caminata en realidad es, la puedes usar diariamente, como estabas diciendo, para trabajar, para irte a tu camino todos los días, pero a la misma vez, cuando es el fin de semana, quieres llevar a los niños a sus juegos, o cargar algo, mover unas cosas, o irte a divertir y traerte tus bicicletas, puedes traerte todo. Entonces, es como una combinación muy, muy bonita. Sí, realmente, exacto. Puedes hacer tantas cosas. Y aquí en este display, tienen para, obviamente, el, ¿cómo se llama? El Dream Garage de Honda. Sí, el Dream Garage. Dream Garage. Los ATV. Los ATVs, motos, botes, generadores. Así que esta Honda Ridgeline, en realidad, es el complemento perfecto. Lo único que nos falta, que es el Honda Jet. Sí, pero tal vez este te lo traes y lo parqueas ahí junto a tu camioneta. Sí, aquí al lado del otro lugar. Así que, Karina, realmente, esta camioneta espectacular tiene varios trims, obviamente, aquí, como decíamos, es el top of the line, pero tiene otras versiones, ¿no? Sí, empieza desde la RT, y luego hay siete versiones en total, pero las últimas cuatro ofrecen en tracción delantera, o la puedes obtener también en tracción entera. Claro, las cuatro ruedas, que también es algo muy importante cuando estás con una pick-up truck. Depende del uso que vas a dar, porque, por ejemplo, en Miami, all-wheel drive, realmente, no tanto vamos a necesitar. Aquí en Texas, sí. En Texas, claro, sí. Exacto. Otra cosa, un solo motor, ¿no? Para todas las versiones. Sí, el motor es de 3.5 litros LV6. Ya. Y que ofrece 280 caballos de fuerzas. Ya, más que suficiente para cualquier cosa que puedas hacer. Así que, interesante cómo Honda paró la producción, como un año y medio, dos años, casi. Sí, se enfocaron, en realidad, en hacer un producto muy, muy excepcional para... Y completamente nuevo. Sí, completamente nuevo y estamos muy orgullosos y también muy contentos de traerlo al mercado. Bueno, pues vamos a estar más contentos yo, por lo menos, cuando vamos ahora a la prueba de manejo aquí, el off-road y todas estas cosas. Ya manejamos la carretera en la ciudad y, como decía Karina, y yo lo mismo, ya lo experimenté. El manejo es realmente fabuloso porque es un auto normal, realmente. Cuando uno maneja este auto en una carretera con curvas, con relación, la suspensión, la dirección existente con un auto normal. Pero, cuando te bajas y tienes todo eso ahí atrás... Ah, una cosa que nos olvidamos del bed, que me olvidé de mencionar. Ese sistema de audio es único también, ¿no? Ah, único, sí. Entonces, si quieres estar oyendo tu música, escuchando tu música... Sí, por ejemplo, sí, o cuando estás lavando el carro, si vas a la playa, si estás con tu familia, puedes conectar tu música y se oye por atrás. Entonces, está por fuera y tienes ahí toda tu música, todo disponible. Y ese sistema es muy, muy ingenioso. Otra cosa de las características de Honda, de cómo la ingeniería es tan ingeniosa, no van por los sistemas tradicionales. Hicieron un sistema que los paneles de la caja de carga son los speakers. Sí, tienen los exciters y ya con las paredes, eso es lo que forma el sonido que se sale, que oyes. Y están completamente descubiertas, entonces se puede lavar tu camioneta, puede llover y no se van a dañar. Completamente waterproof y todo, increíble. Así que, vamos ahora, el tailgating lo vamos a dejar para un poco más tarde, pero ahora vamos a ir a manejar. Así que, Karina, muchas gracias. Encantado de verte otra vez. Igualmente. Y a la gente le ha gustado mucho el video que hicimos con el Civic Cup, así que a este seguramente le va a gustar más todavía. Sí, gracias. Gracias, adiós. Gracias.